Está alrededor de la pista, nos vamos a seguir bailando con el ritmo al sabor, el sabor de sus amigos, la herencia de los mixtecos directamente desde la región mixteca para la región triqui y vámonos bailando paisanos Todo el mundo a la pista A los bombiditos para todos ustedes, mi gente bonita Mis zapaternos bonita Con este grito de los criados Báilele, báilele paisano Sabor ¿Y quién va? Si no, la derecha de los mixtecos A los bombiditos para todos ustedes, mi gente bonita Góscala, góscala Góscala Góscala, 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 góscala La derecha, góscala, corners Góscala, góscala, góscala cré up ¡Sapagale, zapagale, cuñal! ¡Seguimos avanzando, mi gente bonita! ¡Y arriba los borrachos! ¡Y así se vive! ¡Y así se vive! ¡Y así se vive! ¡Y así se vive! ¡Sabor! ¡Y zapagale, zapagale bonito! ¡Sop! 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 ¡Sop!